¿Qué es la educación sexual? Además que está especializada en temas de sexualidad y de sociología y en el día de hoy la tenemos aquí. Muy buenos días. Hola, gracias por tenerme. Cuéntanos, ¿de qué se trata esto? Bueno, esto es un programa de televisión sobre educación sexual. El programa sale en el Canal 4, el canal estatal, cada sábado a las 11.40 de la mañana y por YouTube también está. El programa consiste de siete jóvenes que entran a este espacio como de fantasía educativa para aprender todo lo que nos enseñaron en la escuela. Aprender de anatomía, de consentimiento, de violencia, de reproducción y fecundación, de ITS, VIH y todos los temas relacionados con educación sexual. Y hay que decir que está auspiciado. O sea, no es un programa cualquiera. No. Está auspiciado el Ministerio de Salud. Sí, está apoyado por el Ministerio de Salud y por el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas. Exacto. El Ministerio de Salud y el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas apoyando esta iniciativa. Sí. ¿Qué día se transmite? Cada sábado a las 11.40 de la mañana por el Canal 4 y por YouTube. A mí me interesó, yo recibí el dato del Ministerio de Salud Pública y me interesó porque, bueno, tenemos en el país limitaciones en torno a la educación sexual para nuestros jóvenes, eso está claro. El hecho de que incluso se estuviese apoyando una iniciativa de esta naturaleza. ¿Usted fue quien lo concibió? ¿Lo concibió el Ministerio? ¿Cuál es el vínculo? ¿Cómo se hace? No, yo comencé a trabajar y de hecho realicé todo el programa por mí sola. Comencé a trabajar en el programa en enero del 2018, después de salir del Ministerio de Educación, después de haber tenido una experiencia de trabajar en un nuevo currículum de educación sexual allá y ver la magia que ocurre con los adolescentes después de que uno le da educación, ¿verdad? Ver todos los números de embarazo adolescente en cada liceo que trabajamos, verlos reducir radicalmente, ver a los y a las adolescentes tener más inserción universitaria, tener menos incidencias de relaciones violentas en el bachillerato y cosas por el estilo. Entonces, cuando yo salgo del Ministerio de Educación, yo pienso, bueno, ahora mismo no hay suficientes esfuerzos de parte del Ministerio de Educación para ofrecer educación sexual científica dentro de los liceos, aún con el gran trabajo que hacen dentro del Ministerio. Y decido entonces cuál es la manera de hacer esta educación lo más masiva posible. Yo pienso, bueno, la televisión. Es un medio masivo y entonces hago un trabajo de dos años de escribir los guiones, hacer el casting, co-diseñar el set y crear esta producción de alta calidad, de calidad cinematográfica, con el estudio Quita Sueño Riojaina y con el estudio de postproducción Pulpo. Ah, pero ahí está muy bien. Es una serie, es una serie educativa. Sí, es una serie educativa. Cada episodio dura 25 minutos y cada episodio trata de un tema distinto. Por ejemplo, el primer episodio que salió la semana pasada fue sobre anatomías sexuales, donde los adolescentes aprenden sobre la anatomía típica de la mujer, la anatomía típica del hombre y las funciones de cada parte del cuerpo. En este siguiente episodio, que sale mañana, a las 11 y 40 de la mañana, van a aprender sobre lo que les diferencia entre hombres y mujeres. Van a aprender de hormonas, cromosomas, van a aprender de genitales, gónadas y también de toda la estructura social que diferencia al hombre de la mujer. Bueno, hasta ahora hemos hablado de algunos aspectos que son físicos, que son propios y que nos hace distinto, pero esa socialización de género entre ser hombre y ser mujer, lo que significa ser hombre, porque cuando nacen ese bebé que viene o esa bebé no sabe, o sea, todo lo va y le vamos condicionando cómo tiene que comportarse un hombre si el hombre no puede llorar, si el hombre tiene que ser fuerte, si el hombre tiene que ser aguerrido. A la chica que tiene que ser rosa, esperando un príncipe y todas esas cosas. ¿Cómo se trata? Claro. De hecho, en este próximo episodio, le exhorto a todo el mundo que lo vea, porque justamente los adolescentes tratan de entender qué es biológico de las diferencias entre hombres y mujeres y qué no es biológico, qué es social. Y lo responden a través de ver qué aspectos han cambiado a través de la historia y la cultura. Bueno, lo tienen disponible en redes sociales, supongo. Sí, y de hecho, que no te respondí la otra pregunta, lo del Ministerio de Salud, después de que yo termino todo el programa, entonces le presento a UFPA y al Ministerio de Salud la propuesta y a otras organizaciones también. Entonces, ahí me ofrecen apoyo, no solamente apoyo, por ejemplo, para ayudarme a que salga en el Canal 4 y ayudarme a hacer el lanzamiento específicamente, pero también hacer control de calidad, a mirar los episodios, a sugerirme esta información, otra información, cosas así. Bueno, es bueno que la gente lo vea. El tema del embarazo en los adolescentes, que este país va muy por delante, y yo le voy a poner este caso simple. Por ejemplo, ese joven que salió ahí amenazando a esa chica, es un muchacho joven. Es un muchacho joven. Es bestial la brutalidad, pero es un muchacho joven, que ojalá tenga oportunidad de ver la vida de un modo distinto, porque él va a lesionar su vida si sigue por ese trayecto. Claro. Ese muchacho vive con la abuela, no sabemos, probablemente su madre fuese muy joven, pero así como él, que vivió con la abuela, hay muchos jóvenes, adolescentes o niños, que terminan en manos de abuelos, porque la mamá, de poca edad, después tuvo que comenzar como a hacer lo que debió hacer sin haberlo tenido. Esa joven que estaba ahí, que estaba denunciando ser víctima de violencia, tenía 16 años cuando comenzó la relación. Para mí 16 años, yo tengo un hijo... Y él era mayor de edad. Y él era mayor. Aunque solo le llevaba tres años... Era mayor. Y es una falta al Código Penal Dominicano. Es una... Es ilegal esa relación. Entonces, esa chica de 16 años ha vivido más violencia que la que vive una mujer adulta, porque ella apenas tiene 20, que a los 20 se está comenzando, todo en la vida, a los 20 años, todo en la vida está por comenzar. Sí. ¿Qué tanta influencia tiene esa... Porque a veces no lo vemos, simplemente vemos a una chica que está teniendo hijos o que está teniendo relaciones sexuales muy jovencita. Sí. Pero ese nivel de violencia que tenemos en el país, con eso. Ah, qué interesante. Las conexiones entre violencia de pareja y embarazo adolescente. Bueno, una de las cosas que más me interesó al trabajar como trabajadora social era que independientemente de qué comunidad con la que yo trabajaba, siempre habían experiencias tanto de embarazo adolescente como de violencia de pareja de algún tipo. Y podían ser los niños de la calle, por ejemplo. Podían ser niños y niñas con discapacidades. Podían ser empleadas de salones de belleza. Cualquiera de estas comunidades. Y todas tenían y todos tenían experiencias en su familia de embarazo adolescente y también de violencia de algún tipo. Claro está cuando tú ves la realidad de embarazo adolescente. No es una realidad, por ejemplo, como la que vemos en Estados Unidos, que son como de adolescentes que están teniendo relaciones sin saber cómo protegerse, vamos a suponer. Aquí el embarazo adolescente está íntimamente ligado al matrimonio infantil e íntimamente ligado a las uniones tempranas, que por definición implican algún tipo de violencia por la diferencia y la dinámica de poder entre una persona menor y una persona mayor. Un tema que últimamente le presto mucha atención es el rol de los hombres. Yo ustedes veía. O sea, una chica amenazada, el tipo dice, la voy a matar. Y el papá, como un guanajo ahí sentado, y los primos, los tíos, todo el mundo, después ellos son los que más lloran. ¿Qué es lo que está pasando? Háblemele a esos hombres. Bueno, le hablo a los hombres y a las mujeres. Cuando alguien en tu familia está siendo amenazado, ya sea hombre o mujer, hay que prestarle atención. Y lo que la gente no entiende, específicamente al hablar de, cuando hablan de casos de violencia, vamos a suponer, a hombres versus a los casos de violencia a la mujer, es que los casos de violencia a la mujer siguen un patrón muy específico. Es un ciclo de la violencia que ha estado muy estudiado y que es bastante predecible, ¿verdad? O sea, se sabe, se sabe cuáles son las microagresiones que comienzan, se saben cómo van a ir aumentando, se saben cuáles son las razones por las cuales una persona se ve atada a esa relación, y se sabe, y se puede predecir bastante bien cuándo y cómo esa relación puede llegar a una muerte. Tenemos suficientes experiencias ya, se dice que cada dos días, cada 48 horas aquí muere una mujer, según la Policía Nacional. Entonces, usualmente las familias, los hombres en la familia y las mujeres en la familia, como han normalizado, como decía usted ahorita, como han normalizado relaciones tóxicas y relaciones de violencia, no saben cuáles son las alertas, que sí son alertas rojas, que sí hay que hacerles caso. Y también lo que a veces mucha gente, la gente no entiende, es que la institución de la relación romántica, la institución del matrimonio, la institución de la relación de pareja, es una institución social muy fuerte y difícil de penetrar, socialmente, ¿verdad? O sea, la gente piensa que es algo como, bueno, no es un trabajo privado, y es una institución social que aunque no tenga un edificio que uno entra, pero es una institución social muy fuerte. Entonces, socialmente pensamos que entrar a esa institución es peligroso. No se puede... Me voy a encontrar un lío. Me voy a encontrar un lío, uno no se puede meter en la cosa privada, bueno, eso son cosas de ellos, la rara, la rara, sin darse cuenta del peligro real que hay detrás de eso. Yo quisiera, si alguien se anima, ponga el número nuestro en pantalla, si alguien se anima a preguntarle a Imán Muñiz. Cualquier cosa sobre educación sexual o sobre el programa de educación sexual. Cualquier tema sobre educación sexual. Pero usted hablaba de la educación sexual, usted trabaja en el Ministerio de Educación. Sí. ¿No ha estado ese tema exento aquí de controversia? Cierto. Porque, bueno, ellos iban a empezar ahora y tenía... Y lo que se estaba convocando era para analizar qué podemos hacer en tema de educación sexual. ¿Y se armó un reperpero? Sí, pero se armó un reperpero por algo del Departamento de Género en el Ministerio de Educación, no del Departamento de Educación Sexual, que es un departamento aparte. Ah, ya. Eso es lo que la gente no entiende, es totalmente aparte. De hecho, el Departamento de Educación Sexual no tiene un lenguaje de género tan sofisticado ni complejo como el Departamento de Género, en mi experiencia, por lo menos en el Ministerio de Educación. Y en mi programa particularmente, yo quería hacer un programa y logramos hacer un programa que sea libre de dogmas, libre de ideologías, libre de agendas políticas, libres de intereses económicos. Yo quería ofrecer un producto de pedagogía audiovisual que fuera realmente científico y realmente integral. Y que no sea un, así es como tienes que vivir tu vida o hacer lo que tienes que hacer, sino esta es la información. Estas son tus partes del cuerpo, esta es la información sobre violencia, esta es la información científica sobre VIH, SIDA, esta es la información. Y de ahí, con esa información, yo creo firmemente que los y las adolescentes pueden tomar mejores decisiones cuando tienen la información correcta. ¿Cuál es, y esta es mi última pregunta para usted, ¿cuáles son los factores que usted considera que sitúa a República Dominicana como el quinto país en el mundo, en embarazos, en adolescentes, es un escándalo? Y tenemos, y hay que decirlo, que hay una provincia aquí que lleva la delantera a todas, que es ASWA. Entonces, ¿cuáles son los factores? Y como usted ha sido trabajadora social, que se implica con los jóvenes, ¿qué es lo que pasa? Bueno, primero falta de educación sexual, primero falta de información clave sobre cuáles son las maneras en las que el cuerpo se reproduce, número uno. Número dos, falta de educación en consentimiento. Una de las cosas que a mí me sorprendió es que trabajando desde el ministerio, sin hablar de anticonceptivos y sin hablar de preservativos, solamente hablando sobre educación en consentimiento, cómo decir que sí, cómo decir que no, qué es un abuso sexual infantil, qué no es un abuso sexual infantil, cómo sentirte dueña y dueño de tu cuerpo para poder decir que no, para poder parar a lo que no quieres. Y también para no sentirte presionado a que tienes que siempre decir que sí, o tienes que siempre buscarle la vuelta a una chica. O sea, eso fue increíblemente un indicador muy fuerte de cuántos embarazos había o no había. Ah, bueno, mira eso, que los jóvenes se sienten, si una mujer los enamora, ellos creen que es obligado, porque si no van a decir que él es gay. Exactamente. Entonces, que no, miren, no estoy obligado, no, y las chicas tampoco, no, no estoy obligado. Y otro, muy importante, la tercera, es falta de plan y proyecto de vida en la adolescencia. Muchas veces las adolescentes se sentían, y en ciertos casos los adolescentes también, que lo único que podían hacer específicamente las chicas... Ese era su futuro. Su futuro, lo único que podían tener respeto y valor en la sociedad era como madre y como esposas, porque muchos adolescentes deciden quedar embarazadas. Entonces, crear un plan y un proyecto de vida, crear aspiraciones y esperanzas de vida fuera de la vida familiar en la adolescencia como... Es vital. Es vital. Aspiraciones deportivas, artísticas, profesionales, que las adolescentes y los adolescentes se sienten que tienen un futuro más allá que un futuro inmediato doméstico. Y que un embarazo no te va a dejar alcanzar esa meta futura. Y que cada cosa tiene su tiempo. Su tiempo. Cada cosa tiene, y que la familia se puede planificar alrededor de cuando a ti te convenga más emocionalmente, financieramente. Creo que tenemos una llamada, que es la única que voy a recibir, porque entraron ahora. ¿Cierto? Tenemos esa llamada, me siguen una seña, o ya se nos marchó. Sí, buenos días. ¡Wow! Buenos días, la tengo. ¿Se está tratando? Usted está en el aire, díganos, buenos días. Perdone la tardanza, buenos días. ¿Sí? Parece que no me escucha. ¿Le pueden hablar a ver si recupera? Me da una pena porque ella se estaba quejando. Duró un rato, entonces no, se cayó. Lo lamento muchísimo, señora. Ella estaba contestando una pregunta cuando nos hicieron la señal. Y bueno, ya estábamos terminando la entrevista. Pero otro día yo lo invito y usted le responde a la gente, porque gente como usted, usted es una gente joven, trabajadora social, conoce del tema y es bueno que le responda. Sigan el proyecto en arroba SOSEDUTV. Ponga la fotografía de nuevo, director, la que le mandamos, que es la fotografía del programa, que es una serie creada de educación sexual para los jóvenes y trabajada con jóvenes. Con jóvenes. Tiene el apoyo del Ministerio de Salud Pública y también del programa de las Naciones Unidas, el programa de población. Muchísimas gracias, Iman Muñiz, por estar esta mañana. Entonces, si entran a Instagram o a... Sí, arroba SOSEDUTV. Me pueden seguir a mí también, Iman Muñiz, si ahí yo subo todo lo del programa. Pero arroba SOSEDUTV, cada sábado a las 11.40 de la mañana en el Canal 4 y en YouTube. Ya lo saben, vamos al cambio. Gracias. Gracias. Venimos de una vez. Venimos de una vez.